Pasan los días, pasan las semanas y Rockstar no se pronuncia, Rockstar no dice absolutamente nada. Muy buenas a todos amigos del Youtube, gente que tal estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que bueno pues vamos a hablar, vamos a, voy a hablar sobre lo que pienso sobre el DLC de policías que se rumorea tanto pero que ahora está cogiendo poca fuerza. Porque Rockstar pues sigue sin darnos información, sin pistas, sin evidencias, no hay nada. Y claro, bueno, ese helicóptero es una evidencia clara, en fin, vamos a hablar sobre ello, lo que pienso y que es lo que nos espera en el futuro. Mientras tanto, un saludo a los miembros del canal, a todos los nuevos miembros del canal, aquí lo veis en pantalla, alguno tiene un canal así que si quieren suscribirse, pues suscríbanse a él. Dicho esto, vamos a comenzar el vídeo. Muchas son las teorías respetables, efectivamente, muy respetables, de la gente que pues está diciendo que puede salir un DLC de policías y ladrones. Pero, pero yo tengo mi propia teoría y es que yo no vengo a desmentir nada ni a decir que esto es así porque es así, yo tengo la verdad absoluta. No, en absoluto, yo solo vengo a dar mi opinión porque el DLC de policías no, no es posible o no es viable para Rockstar. Que oye, puede salir, yo no digo que no vaya a salir, aunque yo pienso que no va a salir, pero bueno, y mucha gente piensa que no va a salir, pero yo pues voy a exponer algunos, algunas cosas por las cuales pues no va a salir o no creo que salga. Por lo tanto, la primera cosa que pues es muy evidente, ¿no? Que es que no hay evidencias de nada, es que no hay nada en los archivos, no, ni siquiera, es que no hay absolutamente nada, ni pistas, ni evidencias. Si al menos hubiera una pista, algo, ni siquiera un anuncio, estamos a 26 de junio y no tenemos nada, ni siquiera la información de la semana de bonificaciones de ayer, que se retrasó muchísimo, ni siquiera menciona de, estate atento en el noticiero para próximas y futuras actualizaciones de GTA Online, es que ni siquiera lo pone. ¿Qué está pasando? ¿En qué está pensando Rockstar? ¿Vamos a tener DLC? ¿No lo vamos a tener? Es que estamos pensando todos de que, las teorías son del DLC policías, pero yo pienso que es que estamos hablando de un DLC que, ni siquiera sabemos si Rockstar se lo ha planteado y si incluso ese DLC se ha llegado a hacer, porque es que he visto gente que ya confirma como que se ha cancelado. No amigos, es que no podemos, es decir, no puede ser una cosa cancelada sin saber exactamente si esa compañía, si Rockstar realmente ha estado trabajando en ese DLC. Lo que sí sabemos, y es que, pues, nos vamos a ir al pasado, a enero prácticamente, donde nos publicaban, nos hacían una publicación diciendo de que GTA Online ha batido el récord, ha hecho historia con el DLC de el golpe al casino. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo pronto, es decir, en un futuro próximo o pronto, pues nos hablaban de una serie de carreras de Fórmula 1, donde al final sí que han salido esas carreras de Fórmula 1, y además hacían hincapié en el que querían expandir el mundo de RTE Online con nuevos roles y nuevas misiones, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que desde esa noticia no tenemos absolutamente nada, nada de un DLC, de si están trabajando en un DLC de GTA, no, no, nada. Nos han sacado el DLC de carreras, que salió en febrero. No creo que se sea el DLC de este año, pero bueno, sería muy gracioso la verdad. Pero, ha salido el DLC ese. Luego salió como unas mini misiones de Geralt, que bueno, yo ahí sí que me metería, ahora sí que he estado dándole vueltas al coco, y si de verdad el DLC tiene que ver con Geralt, y con una inversión en bolsa, o yo que sé, o un DLC donde tenemos que invertir en bolsa y ganar dinero, etc. Tener un negocio con eso. Porque como dice que se avecina una catástrofe o algo, o se avecina algo, una crisis, una recesión, pues a mí me hace pensar que puede ser eso. Pero también me hace pensar que un DLC de Clifford, del regreso de Clifford, pues también es posible. Pero vamos, es que eso llevaba ahí mucho tiempo. Desde que salió el DLC, Lester confirma que Clifford está vivo, que hay copias, y luego en las misiones preparatorias del golpe al casino, pues tenemos que enfrentarnos a los tíos estos que tienen los anillos. ¿Realmente qué están ocultando ellos? A lo mejor simplemente son robots, estos son androides de estos que están ahí, bueno, androides, ya sabéis, que están ahí guardando algo y ya está, simplemente son restos de los que quedaron, ¿no? Yo no digo que vaya a salir el DLC de Clifford, yo digo que, oye, pues que tiene más probabilidad de que salga, pero oye, ni siquiera lo sé. Ni siquiera tengo ni idea, es que no tengo ni idea. Y del DLC de policías, lo mismo, es que yo estoy diciendo que, pues yo pienso que no va a salir, evidentemente, y, bueno, pues a lo mejor sale. Si sale, pues mira chicos, pues todos contentos. Entonces, donde nos podemos agarrar en el DLC de policías es que Rockstar haga caso a la comunidad, ¿vale? Porque la comunidad de GTA, la gran mayoría, no todos, piden un DLC de policías, pero simplemente lo piden porque quieren trajes de policías, porque quieren coches de policías, es decir, y además quieren hacer el roleplay, ¿vale? Lo que quieren hacer es un común roleplay. Entonces, eso es lo que yo creo que han pedido en la comunidad, y es lo que quiere la comunidad, exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que o Rockstar hace caso, como hizo caso con lo de las pandillas, que vamos, ya digo que no fue las pandillas, simplemente se puso tendencia, y Rockstar, pues, hizo lo de poner los trajes de aliens gratuitos, por la tendencia esa de hacer esas bandas, de hacer esas pandillas, de pelearse los vallas contra los otros, ¿no? Los verdes contra los morados. Bueno, eso es una cosa que salió ahí. Y qué curiosidad que salió por ahí cuando salieron las misiones de Geralt, no sé si eso tendrá que ver con un DLC de pandillas, que también es posible, pero no se sabe, es que tampoco lo sabemos. Otra razón por la cual pienso que no saldrá un DLC de policías, es por el problema que hubo con el policía que mataron en Estados Unidos, y la posición que tuvo Rockstar al respecto. Además, un insider muy importante llamado Ian, aseguró que no ve a Rockstar sacar un DLC de temática de policía ahora, si es que lo hace. Esto lleva a pensar a que ese DLC, que tanto especulamos puede que nunca existiera. Y por último otra razón más importante aún el problema de un DLC de policía a la hora de implementarlo. Sabemos que las batallas comerciales usan las comisarías, si de verdad hay un DLC de policías, y hay que comprar comisarías no se ve muy viable, porque tendría que o eliminar esas misiones, lo cual llevaría a muchos bugs, o tendría que hacer otro edificio o usar otro método diferente. Si es verdad que hay una comisaría, que no se usa para nada y se podría usar para el DLC, yo lo veía más viable que fuera una comisaría común y que pusieran misiones. Como el casino y los áticos y las misiones de Agatha. Respecto a los edificios de construcción mismo razonamiento, hay obras que se usan para las misiones del golpe al casino, e incluso aparecen pandillas y tal, no lo veo muy viable, pero con Rockstar todo es posible. Y por cierto, no por dejar un dislike porque no te ha gustado el vídeo, o porque no estás de acuerdo con que no vaya a salir un DLC de policía, vas a tener razón. Es decir, aquí la única verdad y la última palabra va a tener Rockstar. Y tampoco por dejar un like y estar de acuerdo conmigo vamos a tener la razón tampoco. Es decir, la gente que deja likes y está de acuerdo conmigo, pues tampoco tenemos por qué tener la razón. Es decir, esto es pura teoría y es pura opinión, que quede claro. Bueno, chavales, pues esto es todo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis en un DLC de policías? ¿Pensáis en un DLC de inversión? ¿Pensáis en un DLC de Clifford? ¿Qué pensáis realmente? ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios con mucho respeto, la verdad. Y expresar vuestra opinión. ¿Qué pensáis? Yo ya sabéis mi opinión y es mi conclusión, que no va a salir ningún DLC de policías. Oye, que si sale, pues nada, todos a disfrutarlo. Pues nada, chicos. Un saludo a Caladrios, un saludo a King, un saludo a Sico, a Iván, a Leónidas, a Juanito, a Kilian, a Manu, a Paramédico, a Abner, a Miguel, a Borja. Bueno, podemos seguir aquí diciendo todos los nombres. A los miembros del canal, que es que nombres de todos los nombres, pero bueno. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo y nada. Disfrutarlo y me diréis a ver qué opináis de esto. Un saludo. Hasta la próxima.